Dices que no te hago falta y que amor es donde quieras Andas que te desbarata nada más que yo quisiera Si es que yo te dije mi alma eso fue de vacilada Toma las cosas con calma ya que la cosa es calmada Yo fui quien te dio el cortón y quien te mandó a volar Ya que con mi nuevo amor es vivir a todo dar Tu relevo ya lo tengo y me queda la medida Cuando quieras la presento pa' que veas que es pura vida Ay te dejo mi desprecio y te toco retirada A mi nunca me hagan eso cuando la cosa es calmada Yo fui quien te dio el cortón y quien te mandó a volar Ya que con mi nuevo amor es vivir a todo dar Yo fui quien te mandó a volar Yo fui quien te mandó a volar